Chicama.p, noticias del Valle Chicama. La segunda, el segundo campeonato del Ejecutor, la COPE Migrante, vamos a inaugurar el día 21 de enero y hemos hecho algunas modificaciones sustantivas en las bases lo cual va a permitir que los barrios puedan invitar a niños y jóvenes no solamente de las mismas zonas sino también de otras zonas vecinas y también pueden participar dos jóvenes de otra ciudad. Cada niño va a donar un libro usado lo cual va a permitir que esto sirva para beneficiar a un centro cológeno que no cuenta con una mini biblioteca o ni siquiera con una biblioteca. Van a participar en las categorías de 10, 12 y 14 años. También tenemos la participación directa del señor William Vargas, así como también en España se ha sumado en esta comunidad Manuel Batarrama, también en Estados Unidos mucho mercado, en Alemania ahora pasaba. Ellos el año pasado apoyaron con todos los estudios escolares que han podido beneficiarse en cada uno de los reunidos como ustedes. El lugar donde se va a realizar el campeonato ahora va a ser en el estadio. ¿De qué forma va a colaborar Cristian con este campeonato? Él viene exclusivamente para hacer este tipo de marketing y publicidad. A partir del día de mañana a integrar las bases, en un centro de policía informática con humor, ahí van a integrar las bases, las inscripciones, las bases son bastante claras, bastante claras, bastante precisas, no tenemos más que un libro. Para comunicarles también, de 10 años, 11 meses, de 12 años, 11 meses y 14 años, 11 meses. Más no, para comunicarles a todos ellos, los encargados, los reglados, el de Berto, todos los reclamos, se va a hacer eso, la gente directamente con el reglado, más no el capital de equipo. Ya el año pasado, nosotros hemos tenido la satisfacción de hacer competir a cerca de 300 niños en el primer campeonato Copa de Migrantes. Así es. Noticias del Valle Chicama